La temporada navideña representa en la mayoría de los hogares hondureños un tiempo especial para cocinar, regalar, comprar, decorar, remodelar y disfrutar de una variada gama de actividades que no se realizan en el resto del año. Sin embargo, nos dejamos envolver por el ambiente de estas festividades, utilizando la energía de forma desmedida, olvidándonos de hacer un uso racional de la misma. Al respecto, entrevistamos a varios capitalinos para preguntarles si ellos ahorran energía durante la Navidad, y esto fue lo que nos contestaron. Bueno, lo mismo, yo pienso que si las aplico en todo el año no me limita a hacerlo en Navidad, entonces quizás no cocinar el doble, invertir más el tiempo, etc. En otras cosas que no sugieran el utilizar más energía. Desconectamos todos los aparatos electrónicos, utilizamos solo lo que necesitamos, así hacemos el ahorro nada más. Tenemos lo que son los, hacemos nacatamales, tenemos que reunirlos en ciertas casas, entonces, como es en familia, entonces casi siempre el ahorro lo hacemos entre familia. Nosotros prácticamente no tenemos la costumbre de decorar la casa, así que en esa parte no gastamos energía. En lo que gastamos energía es en cocinar, porque sí hacemos bastantes tipos de comida. Nosotros en nuestra casa nos gusta vivir en el ambiente navideño y pues decoramos con bastantes foquitos, el arbolito y todo. Pues solo en la noche los prendemos cuando hay visita o llegan familiares, igual como dijo ella, nosotros dejamos desconectados todos. Sí usamos focos para ahorrar energía. Cuando llegamos del trabajo, no encendemos, ya cuando lo ponemos, cosas lo pagamos. Se trata de hacer todo de un solo para no estar encendiendo y apagando el horno. Sí, ponen el arbolito, que es normal, casi todo lo ponen, pero en este caso siempre es muy encenderlo por un ratito y apagarlo también. Y también lo que es para cocinar, que nosotros utilizamos lo que es la leña, con ecofogón y ahí se ahorra bastante también. Para navidad es cocinar en fogón porque es más ahorrativo, porque la estufa consume demasiada luz. Encender las luces cuando se necesita, ahorrar, o sea, apagar las luces a temprano, temprano. Como pudieron observar, la mayoría de los entrevistados practican medidas de ahorro de energía en Navidad y Año Nuevo, y algunos lo hacen permanentemente. Es importante señalar que cada hogar toma la decisión de practicar medidas de ahorro de energía en estas fiestas de Nochebuena y Fin de Año, así evitar sorpresas cuando le llegue su factura en enero. Mantener o aumentar su consumo energético depende de usted. La ENE les invita a disfrutar estas fiestas haciendo un uso responsable de la energía. En Cámara del Bisambrano, para Potencia Informativa, les informó Kathy Romero.